Soy mujer, puedes ver, ver como voy Conquistando al mundo Conocerme una vez es caminar Derechito al truco Soy mujer, puedes ver, ver como voy En la mano, en el rumbo, ríndete Hablar de hash es hablar de talento, de emociones De una mezcla de culturas y de ritmos muy sabrosos Que nos han dado a lo largo de 13 años de carrera, maravillosos Fue hace más de un mes que yo te dije adiós Porque no aguantaba más tu mal humor Te sentías el mejor Todo era yo, 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 yo Prometí borrarte del teléfono Y quemar las fotos donde tú y yo Éramos puro amor Hash y perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón Por haberte copiado sin duda La verdad que las admiro muchísimo Desde hace muchísimos años Por ejemplo, Hanna Hanna se llama Hanna Nicole Y los nombres de dos de mis hijas Son Hanna y Nicole O sea que imagínense nada más Si no las quedan las condenadoras Son fantásticas La falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor I really hate the something But I gotta go I've been saying something Something in the big smoke Ooh, I'm the kind of homie That doesn't feel like in the knees In the night Saying prayers in the street Loud Que estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar Mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Perdón, perdón, perdón Y te pido perdón Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los cruyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!